Por ejemplo, textualmente ha mencionado el presidente Vizcarra, estoy seguro que el Congreso de la República, tomando como referencia los proyectos de ley, la propuesta que presentó el Ejecutivo, las propias iniciativas del Ministerio Público y otros especialistas, van a terminar por dar una norma que permita superar definitivamente la actual situación. Ya se quita de esta forma ese matiz de inconstitucionalidad con la cual se calificaba constantemente al proyecto del Ejecutivo, doctor Chávez. Bueno, definitivamente esa norma era eminentemente inconstitucional, lo han entendido así. Ya nuestra flamante fiscal de la Nación, la doctora Zoraida, no ha dejado la emergencia tomando las medidas y yo estoy seguro que bajo su dirección el Ministerio Público va a encontrar el camino para salir de esta crisis y nosotros los fiscales de todas instancias tenemos que apoyarla en esta situación tan difícil que no ha tocado en la historia, le ha encomendado a ella salir y tomar las medidas correctas para que nuestra institución se encamine nuevamente en lo que debió ser siempre una gran institución en la lucha contra la delincuencia y contra la corrupción.